Muy importante, tenemos al teléfono creo ya el prestigioso oncólogo español José Baselga que dirige el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Buenos días, señor Baselga. Hola, muy buenos días, Isabel. Bueno, muchísimas gracias por atenderme, se lo agradezco inmensamente y todos nuestros oyentes le estarán muy, muy agradecidos porque es muy importante lo que usted viene a comunicar. Cuéntanos, cuéntenos, señor Baselga. Bueno, pues hoy es la presentación de un medicamento nuevo para cáncer de mamá para mujeres con enfermedad avanzada, con tumores que son metastásicos y es un medicamento que hemos desarrollado nosotros en colaboración con investigadores europeos y americanos que aumenta el tiempo de progresión de la enfermedad, o sea, detiene el tumor de mamá durante más de un año. O sea, son pacientes con enfermedad avanzada, pacientes que ya son resistentes al tratamiento y este nuevo medicamento que se llama Finitor en cáncer de mamá hemos demostrado que para la enfermedad un año y este es un avance importante, yo creo que es uno de los avances más importantes de la historia reciente del cáncer de mamá y tenemos la esperanza de que va a poder ayudar a muchísimas mujeres con esta enfermedad. Es decir, que ya, ¿cuándo llega al mercado este medicamento, señor Baselga? Pues ya, porque está aprobado por la FDA, está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, o sea, que está disponible ya a partir de, o ahora o muy pronto. El proceso, hasta que llega a los pacientes, es muy largo, supongo, de un ensayo, viene de una comprobación de la mejora de esos pacientes con cáncer de mamá avanzado, ¿verdad, doctor? Sí, es un proceso largo. Los primeros estudios en pacientes que hicimos con este producto fueron en el año 90, o sea, fíjese el tiempo que ocurre. Son de entre 12 y 15 años lo que tarda un medicamento para llegar a pacientes. Caray, y ya dentro de nada, estas personas que tienen, ¿en qué situación, para que lo tengan claro, pueden adquirir y les va a mejorar la vida? ¿Qué tiene que ver con la quimioterapia? ¿Durante ese tiempo no tienen que darse sesiones de quimioterapia? ¿Están en ese proceso? Bueno, efectivamente. La gran ventaja de este medicamento es que no es quimioterapia y es más eficaz que la quimioterapia. Entonces, lo que conseguimos con esto es retrasar el tiempo de administración de la quimioterapia. Estamos hablando de mujeres que, si no tuviesen esta opción, estarían recibiendo quimioterapia, que es mucho más tóxico, como todos sabemos. O sea, que es un tratamiento de estos nuevos que no tienen los efectos clásicos de la quimioterapia. Y, por tanto, yo creo que esto es una ventaja también importantísima. O sea, que la sustituye. Exacto. La sustituye y con una eficacia que la triplica. O sea, esto triplica el efecto de la quimioterapia. Bueno, y muchos hemos oído, los efectos de la quimioterapia son muy duros y, sobre todo, para muchas personas, porque, en fin, a cada una afecta de una manera. En este caso, no. En este medicamento, digamos que mejora la calidad de vida. Sí, esto lo hemos estudiado muy bien porque nos interesa que las mujeres vivan más, pero que vivan más y bien, que vivan más y mejor. Entonces, la calidad de vida mejora con este medicamento. Las pacientes se encuentran mejor. Tiene efectos secundarios como todo medicamento. O sea, no hay medicamento. Incluso la aspirina tiene efectos secundarios. Pero, si comparamos el perfil de efectos secundarios de este medicamento de la Finitor con la quimioterapia, es que no hay comparación. A ver, doctor, porque algunos nos pueden decir, no estamos, no está hablando, usted sobre todo, que es el especialista, en un medicamento que cure. No. No. Estamos hablando de un medicamento que prolonga el tiempo de supervivencia, libre de enfermedad. Es un medicamento que permite a las pacientes vivir más tiempo sin progresión de la enfermedad. La curación de la enfermedad en pacientes con cáncer avanzado de mama aún no es posible, pero lo que sí podemos hacer es cronificar la enfermedad. Lo que podemos hacer es que vivan muchos años, de modo muy parecido a lo que hacemos con muchas enfermedades. Por ejemplo, lo mismo ocurre con la hipertensión y con la diabetes. La curación es un objetivo complicado, pero si podemos parar la enfermedad, si la podemos cronificar, este es un objetivo altamente importante. Entonces, este medicamento es para las personas que tienen un cáncer de mama avanzado. Algunos hombres, por cierto, minoritariamente, pero también lo padecen. Pues sí. Bueno, los hombres es mucho menos frecuente en hombres. Uno de cada 100 cánceres de mama es en hombres. Pero bueno, el tratamiento es para mujeres, sobre todo. Es para un subgrupo de tumores que se llaman hormonodependientes o estrógeno receptor positivo. Esto representa aproximadamente el 70% de los tumores de mama. Son aquellos tumores que en su día recibieron tratamiento hormonal, respondieron durante un tiempo o no, y que una vez se acaba el tratamiento hormonal, que es el tratamiento de primera línea, son mujeres que se quedan sin opción. Y entonces la segunda opción ya sería la quimioterapia. Este medicamento lo que hace es que vuelve al tumor, lo resensitiza a ser, a responder a terapia hormonal. Por tanto, se da en combinación con terapia hormonal. Y por eso es eficaz en este grupo de mujeres, que son las mujeres que tienen tumor de mama avanzado, con expresión de receptores de estrógeno, que son un 70%. Doctor Baselga, bueno, este cáncer es uno de los más comunes, ¿no?, entre las mujeres de todo el mundo, pero también hay buenas noticias. Parece que se va acercando cada vez más el cáncer de mama, que hay un porcentaje muy elevado de mujeres que consiguen superarlo, ¿verdad? Sí, aquí quizá lo más importante de todo el proceso es el diagnóstico precoz, Isabel. Si hoy en día un tumor de mama diagnosticado en una fase inicial, es decir, antes de que haga metástasis, pues tenemos curaciones que son superiores al 90%. Entonces, de ahí la tremenda importancia de que las mujeres estén concienciadas de la posibilidad de tener un cáncer de mama, de que entiendan de que no pueden tener miedo, de que entiendan que si notan un bulto, pues tienen que acudir al médico de la importancia de la mamorafía. Entonces, hoy en día un cáncer de mama diagnosticado en fases iniciales, la curación es más del 90%. Yo creo que esto son noticias importantísimas y que pueden cambiar, están cambiando la vida de muchas mujeres. En enfermedad avanzada, lo que estamos haciendo es conseguir cada vez más que estas mujeres vivan muchos años. Antes, pues no era habitual, en realidad, pues tener esperanza de vida de meses. Una vez el tumor se iba a órganos vitales, esto ya no ocurre. Esto hoy ya tenemos pacientes que viven años, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las dos cosas. Diagnóstico precoz es casi igual a curación. Tratamiento en enfermedad avanzada, hoy en día podemos alargar mucho la vida. Retrasar la progresión de ese cáncer, realmente importante, doctor Baselga. Bueno, es un honor, lo estábamos comentando aquí como invitado, Guillermo Fernández Vara, que él es médico además, luego se dedicó a la política, de la cantidad de científicos, de médicos extraordinarios españoles que están en Nueva York, en Estados Unidos, y en primera línea, ¡qué orgullo para nosotros, doctor Baselga! Muchísimas gracias. Sí, sí, Nueva York parece un microcosmos español de médicos que estamos en casi todos los hospitales. Es una especie de colonización. Bueno, ahora los jóvenes científicos, investigadores, médicos, se están marchando. Yo no sé cómo desde allí usted ve lo que está ocurriendo aquí, anoche, en la noche, de los científicos se han salido una vez más a la calle, están reclamando más inversión en I más D. ¿Cómo lo ve usted desde allí? Ya brevemente, porque sé que se tiene que ir. Sí, pues con muchísima preocupación. Yo creo que el futuro de cualquier país es la investigación y la educación, y estos recortes de ciencia que se están aplicando son incomprensibles, y son, además, lo vamos a pagar muy caro. Yo creo que hay una preocupación en el mundo, en Estados Unidos en particular, sobre lo que está ocurriendo en España con la ciencia. Se hablaba siempre, en los últimos años, del milagro científico español. España se había colocado en los niveles más altos de la ciencia europea, con solo un poco de inversión. Que ahora esta inversión se retrase o que no se aplique es una muy mala noticia. O sea, cualquier acción que se tome ahora afecta a una generación entera. O sea, no son presupuestos que no puedes decir el año que viene los aumentos y recupero. No, no, es un hecho casi casi que tarda una generación en recuperarse. La preocupación es tremenda. No es malo que la gente joven vayan al extranjero a formarse. Yo creo que esto es casi casi imprescindible. Pero lo que es inconcebible es que un país como España tenga estos presupuestos y estos recortes tan graves de investigación. Doctor Baselga, muchísimas gracias, repito, por habernos atendido un poco antes de que usted presente este medicamento tan importante para aquellas personas que sufren el cáncer de mama en una fase ya bastante avanzada para retrasar la progresión del mismo y tengan mayor calidad de vida, que también es muy importante, por supuesto, para aquellos que están sufriéndolo. Hasta siempre. Ojalá podamos encontrar otro momento para que podamos hablar de otras muchas cosas. Sería un placer para mí. Estaré encantado. Gracias. Hasta siempre. Adiós. Gracias.